¡Suscríbete al canal! 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 un man bien feo, caro, que le ven la penada y decimos ¿qué tiene ese man que yo no tenga? ¿no es cierto? Amante, el hiciente, claro. Y Pedro todavía no es un pana de color, ¿no es cierto? Así que vamos a cantar con esta canción. Vamos a ver que tenemos los hombres feos que no tienen todos los guapos. ¡Y las palmas arriba! ¡Esto dice ¡El Diego Bandido! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice!